Bien, pues finalmente vamos a revisar la prueba T para datos independientes. Recuerden que estamos utilizando una base que tiene las calificaciones de 30 estudiantes de matemática, español, ¿no? Pero también tenemos una variable que se llama grupo, es decir, si el estudiante está, por ejemplo, en quinto A o sexto A o B, ¿no? Que son dos grupos distintos. Entonces, ahí tenemos dos grupos que podemos comparar, ¿no? Los de quinto A contra los de quinto B, que inclusive pueden ser no la misma cantidad de estudiantes, ¿no? Y como los de quinto A nada tienen que ver con los de quinto B, pues ahí podemos hacer una prueba T para datos independientes. Esto recuerden ustedes que lo vamos a ver en el menú superior donde dice análisis, ahí le doy clic, ¿no? Y en el menú de análisis, en las pruebas T que se encuentran por acá, en particular la que nos va a interesar en este caso es la prueba T para muestras independientes. Entonces, le voy a dar clic para abrir esta opción, la abro, se va a desplegar el menú del lado izquierdo y en el menú del lado izquierdo, aquí está interesante porque nos dicen, oye, necesito una variable que sea dependiente y una variable que sea de agrupación. Entonces, la variable que es dependiente es aquella variable de escala que me va a interesar comparar y la de agrupación es aquella que me va a decir en qué grupo se encuentran las personas. Entonces, vamos a poner aquí una hipótesis de trabajo que fuera la hipótesis 1, vamos a ponerle aquí que la media del grupo A es distinta a la media del grupo B en matemáticas, ¿no? Vamos a ponerle aquí en mate, en mate. Entonces, vamos a tratar de probar esa hipótesis, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es meter como variable dependiente esta variable de intervalo de escala. Fíjense cómo aquí nos muestra el tipo de variable que acepta, ¿no? Entonces, yo aquí voy a meter la variable de matemáticas como variable dependiente y después nos pide una variable de agrupación que solamente permite aquellas nominales u ordinales. Aquí recuerden que solamente debe de tener dos niveles. Entonces, no podemos tener tres niveles, no puede haber grupo A, B y C. Para eso vamos a utilizar ANOVA y otras pruebas. Entonces, en este caso, vamos a meter nuestra variable que es de grupo, ¿no? La vamos a meter como variable de agrupación porque solamente tenemos grupo A y grupo B. La metemos para acá y lo que va a hacer es calcular la prueba T. Vamos a ver los diferentes menús antes de poder interpretar lo que nos está saliendo, ¿no? Lo interesante primero que sale por acá es cuáles son las pruebas que nosotros queremos solicitar. Entonces, viene la prueba T para datos independientes, viene la parte también bayesiana que no la vamos a ver, otra prueba que es no paramétrica que se llama la prueba de Wiltsch y después la Udeman-Whitney. Entonces, típicamente, las que más se utilizan son la prueba T de Student para datos independientes y la Udeman-Whitney, que también le voy a dar clic, ¿no? Cuando utilizar una prueba T para datos independientes, que es una paramétrica, contra la Udeman, que es una no paramétrica, pues uno es el tamaño de la muestra, ¿no? Cuando una muestra es muy grande, generalmente utilizamos la prueba T de Student, ¿no? Cuando es chiquita la Udeman-Whitney, pero también hay unos supuestos que tenemos que cumplir, como por ejemplo, normalidad, ¿no? Que las variables se distribuyan de variable normal y también homogeneidad de varianzas, que la varianza del grupo A sea similar a la varianza del grupo B. Entonces, si no cumplimos con estos, pues tendríamos que utilizar la Udeman-Whitney. Vamos a ver, después de eso que ya le pusimos, también tenemos que seleccionar aquí abajo cuál es el tipo de hipótesis que vamos a tratar de probar. Estamos tratando de probar una hipótesis no direccional, donde decimos el grupo 1 es diferente del grupo B, que es nuestro caso, recuerden aquí arriba nuestra hipótesis, o estamos tratando de probar más bien que un grupo tiene la media mayor al otro grupo, ¿no? Que es lo que queremos aquí ver. Entonces, nosotros vamos a dejarlo ahí porque nuestra hipótesis era simplemente que la media del grupo A es diferente a la media del grupo B. Y también nosotros podemos pedir algunas otras cosas del lado derecho, que nos van a servir para la interpretación. Entonces, vamos a empezar con esto que dice Additional Statistics, ¿no? Podemos solicitar que nos diga, primero obviamente los descriptivos, ¿no? Cuál fue los descriptivos total del grupo, de los grupos, ¿no? Y también podemos pedir una gráfica. Pero también podemos pedir, si se dan cuenta aquí, hay dos cosas. Uno que dice Mean Difference y Effect Size, ¿no? Mean Difference para que nos diga la diferencia que hubo, cuál fue la diferencia de las medias del grupo A contra el grupo B y calcula su intervalo de confianza y el tamaño del efecto, ¿no? Que el tamaño del efecto nos dice, bueno, hay diferencias y cuántas son esas diferencias. Entonces, le voy a dar clic también a estas dos para que ustedes puedan ver qué es lo que sale. Bien, y vamos a empezar la interpretación, si les parece. Ahorita activo esto de intervalo de confianza, pero vamos a iniciar la interpretación de lo que nos salió, ¿no? Entonces, lo primero que hay que notar, y vamos a ir ahí a la parte derecha de la pantalla, lo primero que hay que notar es que aquí nos dice que el valor de la prueba T es de 1.19 con 28 grados de libertad y una probabilidad asociada de 0.271, lo cual significa que nosotros tendríamos que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de trabajo. Es decir, no hay diferencias entre los dos grupos. Ahora, el segundo que nosotros también encontramos aquí abajo es en el caso de la U de McWhitney, que tiene un valor de 94.5 y una probabilidad de 0.456. Entonces, nos dice exactamente lo mismo, que no existen diferencias entre el grupo A y el grupo B y por tanto nosotros tendríamos que conservar, digamos, la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de trabajo. Ahora, si se dan cuenta, también a la derecha está lo que nosotros habíamos solicitado, que es que nos mostrara aquí la diferencia de medias, es decir, cuánto difiere el grupo 1 del grupo 2.6 y que esto de hecho lo podemos ver corroborado aquí abajo, ¿no? Porque si vemos el grupo A tiene una media, tenemos 15 casos del grupo A con una media de 8.4 y en el grupo B tenemos 15 estudiantes con una media de 7.8. La diferencia entre estos dos, pues nos da 0.6, ¿no? Y aquí nos da el error estándar de la diferencia. Finalmente, a la derecha, vámonos más todavía a la derecha, vamos a encontrar la magnitud del efecto. Si nosotros hubiéramos encontrado diferencias estadísticamente significativas, pasamos a interpretar la magnitud del efecto. Como en realidad no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pues no tiene sentido interpretar la magnitud del efecto, pero típicamente lo que se hace es, si nosotros tenemos, esta es la que típicamente se calcula que es la D de Cohen, también tenemos la correlación de rangos visariales que nos ponen por aquí abajo, y se interpreta muy similar a como una correlación, ¿no? A partir de 0.5 nos empezamos a emocionar, 0.8 significa que hay unas diferencias importantes entre el grupo A y el grupo B, y aquí lo que encontramos, si se dan cuenta, es un valor del efecto de 0.41, lo que significa que la diferencia entre la media del grupo A y el grupo B, pues es mediana baja, no es tan grande, entonces, pero pues de todas formas no la deberíamos nosotros interpretar porque la probabilidad, pues nos dice que tenemos que aceptar la hipótesis nula. Si nos hubiera salido que sí la tenemos que, ¿cómo se llama? que aceptar la hipótesis de trabajo, ahí se interpretamos el tamaño del efecto. Finalmente, vamos a ver lo que nos pone también acá abajo de los descriptivos que solicitamos, ya habíamos visto que nos dice el tamaño de cada grupo, la media de cada grupo, la mediana, la descripción estándar, el error estándar, y debajo nos muestra también el gráfico del grupo A y el grupo B, la media, ¿no? Fíjense cómo aquí nos muestra la media y nos muestra también la mediana del grupo A, la media y la mediana, y nos grafica los intervalos de confianza. Si se dan cuenta, aquí están empalmados, eso significaría que no hay diferencias entre la media de uno y de otro, lo cual vuelve a hablarnos, a confirmarnos lo que habíamos visto arriba. Y también vamos a ver un último menú de esta parte de la izquierda que estábamos analizando acá, ¿no? Entonces, en esta parte de la izquierda nos faltó solicitar también aquí los intervalos de confianza, esto que viene por acá. Entonces, vamos a ponerle aquí calcular los intervalos de confianza, a ver qué es lo que sucede. Se va a calcular algo a la derecha, ahí va, está trabajando, y básicamente lo que va a hacer, lo voy a poner por acá, es, si se acuerdan ustedes, habíamos visto que la diferencia que había entre el grupo A y el grupo B es de 0.6 puntos en calificación. Ahora, nos pone los intervalos de confianza de esa diferencia. Entonces, nos dice el intervalo de confianza, en realidad, la diferencia pudo haber oscilado entre menos .495 y 1.69. Es decir, aquí está incluido el 0. Como 0 es una posibilidad, significa que pudo haber sido una posibilidad que no hubiera diferencias entre ambos grupos, y lo cual corrobora nuevamente lo que estábamos viendo en la probabilidad asociada, en los intervalos de confianza graficados acá abajo, todo nos dice lo mismo. Finalmente, vamos a ver el otro que habíamos solicitado, que es el intervalo de confianza de la magnitud del efecto. El intervalo de confianza de la magnitud del efecto, pues nos dice, ¿sabes qué? Con 95% de confianza, tu magnitud del efecto, que te estoy calculando de .410, pudo haber oscilado entre menos .328 y 1.3, lo cual, nuevamente, vuelve a confirmar lo mismo, porque puede ser que las diferencias, la magnitud de las diferencias, pues se encontraba de 0, ¿no? Ahí hay, este intervalo incluye a 0, entonces, pues nos vuelve a corroborar exactamente lo mismo. Y, pues bueno, un último menú que es importante cuando nosotros nos decantamos por utilizar, en particular, las pruebas paramétricas, la prueba TED-Student, es que tenemos que probar algunos supuestos, y en particular, recuerden que los supuestos que tenemos que probar para la prueba T de datos independientes, es que las varianzas del grupo A y del grupo B son similares, imagínense que tenemos una así y otra que se distribuye así, son varianzas distintas, no podemos hacer la comparación, ¿no? Y lo segundo, es que ambas variables se distribuyen de manera normal, entonces aquí el software nos da la opción de calcular ambas, vamos a poner aquí, vamos a seleccionar las tres opciones, lo está calculando, ¿no? Y lo primero que hace es que nos dice, nos muestra las diferentes pruebas que estamos solicitando, lo sigue calculando por acá, ya está, y vamos a ver que la primera prueba que nos está poniendo, ¿no? es la prueba de Shapiro Wilk, lo puso, esta que ya sabemos, ¿no? que nos pone un valor de W en prueba de .947 con una probabilidad asociada de .144, lo cual, esto significa, recuerden que aquí la hipótesis que nosotros queremos rechazar, la hipótesis null aquí, es que se parece, los datos se parecen a una normal, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues es mayor a 0.05, lo cual que decimos que sí, ¿no? que se parece a una normal, si encontrábamos menor a 0.05, tendríamos que decir es distinto a la normal. Entonces, este supuesto de normalidad lo cumple las variables que estamos utilizando y uno segundo que tenemos que analizar también es este que se encuentra abajo, que es la prueba de Leven, de igualdad de varianzas o de homogeneidad de varianzas. Esta se calcula con un valor f, típico de cuando analizamos varianzas, ¿no? la distribución f y tiene un grado de libertad en el primer, digamos, como parámetro, en el segundo tiene 28 grados de libertad, en total tiene 29 grados de libertad y la probabilidad asociada a esto es de, uy, apenitas, 0.061, lo cual significa que las varianzas entre el grupo A y el grupo B son similares. Entonces, también cumplimos con este supuesto de la igualdad de varianzas o de la similitud de varianzas. Si fuera menor a 0.05 son varianzas distintas, entonces no podemos utilizar la prueba T-Studium para datos independientes. Ahora, existen alternativas cuando sucede esto específicamente en la homogeneidad de varianzas, hay algunas correcciones que algunos softwares hacen, no lo muestra aquí Hamobi, pero por ejemplo SPSS, si tú siempre te muestra el valor en prueba y el valor corregido cuando hay diferencias de varianzas. Pero bueno, seguramente en algún momento lo agregarán. Y finalmente, para terminar, lo último que solicitamos es este QQplot que nos habla de si la variable se distribuye de manera normal. Para encontrar la normalidad tendríamos que ver que los puntitos estuvieran lo más cercano a esta recta. En este caso, si nos damos cuenta, salvo uno o dos puntitos, pues la mayoría se están encima de la recta, por lo cual es lógico encontrar que en la prueba de Shapiro-Wilk nos salió un valor no significativo, lo cual significa que se distribuye como la normal. Pues esos son todos los menús que podemos sacar de las pruebas T. Espero que sea de utilidad el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!